Corona, todo con medida. Y, como te digo, a dar lo máximo y luego ya que vengan los resultados. Muy bien, muy bien. Muy sorprendido, ya que es un equipo muy cercano. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores son muy cercanos. Enseguida se han acercado a hablar conmigo varios compañeros en estos cuatro días prácticamente que llevamos de pretemporada. Y la verdad que muy a gusto y a seguir sumando. Estoy en ello aún. La verdad que es una situación un poco fuera de lo normal. Pero bueno, al final cuando firmas Portoluca sabes a lo que vienes y sabes que vas a estar un tiempecito hasta adaptarte. Pero bueno, trabajando te adaptas más rápido. Sí, la verdad que al final yo creo que lo único que me va a costar adaptarme es la altura. Luego lo demás, al final los compañeros, sistema de juego, el fútbol mexicano ya lo conozco. Entonces yo creo que al final lo único que queda es adaptarse a la altura y a darlo todo. Sí, la verdad que está habiendo grandes fichajes en la liga. Está habiendo jugadores moviéndose dentro del mercado mexicano, muy buenos jugadores de un equipo a otro. Entonces yo creo que va a ser un torneo muy difícil. Pero al final Toluca tiene un grandísimo equipo y tenemos todo para competirle a cualquier equipo. Sí, la verdad que sí, como te digo, yo creo que es el único pero que siento que es la altura. Entonces al final cuanto más tiempo entrene en la altura, antes me adapto. Sí, yo creo que todos somos conscientes y aparte yo creo que todos tenemos un objetivo. Y entonces si todos remamos a ese objetivo, al final se va a dar. No vamos a tener ningún problema en la tabla porcentual. Y ya te digo, yo creo que eso en la tabla porcentual no hay ni que mirarla. Bueno, que confíen en mí, que yo voy a dar lo máximo posible. Voy a intentar ayudar, si no con goles, con asistencia, si no con trabajo, si no con ayudar al equipo desde fuera, en el rango que me toque estar. Yo voy a intentar ayudar lo más posible y que nos apoyen, que este año va a ser un gran año. ¡Gracias! ¡Gracias!